De Calvito, la música de esta composición es muy diversa, atractiva y en todo en nombre de la hermosa isla. Lord Tudamur tiene pasajes técnicos brillantes, pero también momentos líricos. Cabe destacar el bello canto de Loboe a mitad de la obra. Ahora, destacamos de este compositor holandés su trabajo para bandas de músicas militares y su dominio de la batuta, con la que trabaja no solo musicalmente, sino también para educar a las personas a través de las prácticas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!